Los voceadores, hombres y mujeres que desde hace décadas trabajan durante la madrugada a los 365 días del año para que periódicos y revistas se cen a primera hora en los puntos de venta. Sin embargo, este oficio que inició en la época del porfiriato, hoy en día se muestra cada vez más difícil. Nos ha pegado mucho lo que es la tecnología, la falta de lectura de los jóvenes, que lo que vengan a caer en menos. Y al final lo que estamos tratando es de que no desaparezcan más voceadores, sino tratar de hacer cosas nuevas dentro de la agrupación. ¿Hace por qué casi 10 años cuantos voceadores salieron? Llegamos a tener 12 mil voceadores, en la Ciudad de México nada más. Ante esta situación, los cerca de 6 mil voceadores de la Ciudad de México están buscando modernizarse. Estamos tratando de hablar con el gobierno para hacer más rentables los puntos de venta. Viene un cambio muy importante en cuestión de mobiliario. Van a tratar de ponerlo en toda la ciudad, mobiliario nuevo. Están tres empresas muy interesadas en cambiarlos. Y empezamos por ahí, ¿no? Tratar de cambiar esa imagen que tenemos actualmente, ya muebles ya muy viejos. Y empezamos con el primer cuadro. Marco Antonio Reyes Díaz comentó que actualmente se mantienen de la venta el 60% del producto atípico y 40% del editorial. Sin embargo, hay puntos donde los voceadores solo venden lo primero. Y de ahí viene lo que tratamos de hacer es ser más rentables, ¿no? Nuevos cobros, nuevas cosas en nuestros puntos de venta, ¿no? Complementar lo que hay con cosas nuevas. Se dio mucho lo atípico, ¿no? Le llamamos atípico lo que es el agua, los dulces, el pan, en todo momento sándwich que se hace el mismo voceador. O lo que tratamos de hacer es darle una nueva visión con puntos de venta, este, máquinas de punto de venta. Tratamos de meterle servicios del gobierno, que se puedan cobrar servicios, ciertos servicios del gobierno, que se puedan vender cosas del gobierno como tarjetas de Metrobús. O sea, cosas nuevas. Tratar de evolucionar esa parte del voceador. No sea tan difícil la maniobra ni costosa y que se pueda meter inmediatamente, ¿no? El secretario de la Unión de Voceadores indicó que hasta el momento se tienen mil puntos de venta ya cambiados y se tiene contemplado abrir el mercado a quien se acerque. Con información de Roberto Nogués, guión de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.